Estimados presidentes del Partido de Acción Nacional, amigo Marco Cortés, soy Samarano, nuestro dirigente del PRD. Estamos aquí los diputados locales de Durango, del Congreso del Estado, un equipo plural que venimos a pedirles que no estamos conformes con la propuesta que hizo el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados porque trata mal a Durango.